¿Por qué? La mente siempre se está preguntando ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué todos los hombres que yo amo son infieles? Esa es una de las preguntas que me está llegando y es una pregunta más de lo común y más de lo normal. Entonces, ¿por qué todos los hombres son infieles? ¿Por qué será que los hombres son infieles? A ver, a ver, mujer, a mí me gustaría saber si alguna vez en tu vida tuviste un hombre infiel y por qué todos los hombres que te consigues son infieles. No estoy diciendo que todos los hombres son infieles, estoy diciendo todos los hombres que yo me consigo son infieles. Esa es la cuestión de hoy. Entonces, vamos a entender cómo funciona el amor. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría saber cómo funciona el amor? Hola, Valeria, ¿cómo estás? Entonces, primero tenemos que entender cómo funciona el cerebro. Tenemos que aplicar la técnica DER. La técnica DER, siempre lo he dicho, decisión, educación y repetición. ¿Por qué? Porque si yo me consigo un hombre que es infiel, el otro es mi espejo. Entonces, yo me pregunto aquí en el espejo. Me pregunto, Maríneida, ¿por qué todos los hombres que yo me consigo son infieles? ¿Qué hay en mí que yo atraigo ese tipo de hombres que no me quieren, que no me respetan, que no me valoran? ¿Por qué todos los hombres son infieles? Al espejo es que yo le tengo que preguntar. Y cuando yo cambio la imagen mía, entonces voy a ver otro reflejo. El hombre infiel en mi vida es un reflejo de mi proyección, de mi imaginación. A mí en estos días me decían, Maríneida, ¿y qué le recomiendas a una mujer que el hombre le fue infiel? ¿Dejarlo o perdonarlo? Y yo dije, después le contesto en otro video. Pero hoy le voy a hablar de que todos los hombres que yo amo son infieles porque tú tienes una imagen de los hombres que adquiriste cuando eras niña, que adquiriste de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tu educación, de acuerdo al espacio de tu casa, a tus ancestros. Entonces, culturalmente, piensas que la infidelidad es normal y que los hombres se consiguen muchas mujeres y que a ti, pues, si te miraron fue de buenas y que, pues, eso se lava y como es normal que todos sean infieles en la cuadra y el que no es infiel le dicen que es marica, que es bobo, que es estúpido, que es un bobo, esto hablan en términos paisas. Entonces, culturalmente, el hombre, mientras más mujeres tenga, mejor todavía porque él es un bacancito. Y entonces, si el bacancito de la cuadra logra mirarme a mí, entonces es que yo, ¡Dios mío! Me miró el Don Juan. Y entonces yo me siento muy orgullosa porque el Don Juan me mira. Y claro, él es el bacán de la fiesta, él es el que cuando llega a la fiesta te mira así, las mira todas. Y el que anda bien trajeado y el que gasta plata y que saca la plata así para que las mujeres se le tiren en, 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 ¿cómo es que se llama? En voladora. Ellos saben sus estrategias y nosotras somos las que escogemos al hombre. Entonces, el día que yo entendí, desde el punto de vista neurobiológico, escríbame, por favor, esa palabra, porque acuérdese que la técnica DER, vamos a hablar, la técnica DER consiste en decisión. Si me estás preguntando, ¿por qué yo me consigo, todos los hombres que me consigo son infieles? Es porque él es un reflejo de la imagen que tienes de ti. Escríbame eso. Es porque el otro es un reflejo de la imagen que yo tengo de mí. Yo no puedo cambiar al otro. ¿Por qué te consigues hombres infieles? Es que es lo que hay en mi programación que hace que por reflejo aparezca ese hombre. Porque estaba viendo unos consejos, que no voy a hablar de ellos porque pierdo mi tiempo hablando de los consejos que vi, que no funcionan. Y que lo único que funciona es que tú te eduques, que tomes una decisión. A él, si él es infiel en este momento, déjemelo quieto. No me lo golpee, no me le diga nada. No digas nada, no hagas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. ¿Qué le recomiendo? No hagas nada, no digas nada. Que un perfecto escudo sea tu espada. Perdón, que no hagas nada, no digas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Quédese quieta. Primero vamos a tomar una decisión. ¿Cuál es la primera decisión? Me vuelvo muda. Me pongo algo acá. ¿Es infiel? Listo. Que sea infiel. Que haga lo que quiera. Maribel, pero es que yo no me aguanto, yo no me soporto, yo le voy a decir que se vaya de la casa. Tranquila. Primero vamos a trabajar usted y yo. Listo. Porque él es un reflejo de tus, de tu imagen. Él es un reflejo que tienes por dentro. Y primero, primero que todo, espérenme un momentito, que es que yo tengo que mostrar las cosas porque yo no puedo hablar sin mostrar. Primero tú tienes que hacer estos quince pasos. ¿Ok? Decisión. Voy. Imprimo estos quince pasos. Me siento y me pregunto, ¿qué siento cuando este hombre es infiel? ¿Por qué me siento tan mal? Y empiezas a escribir. Y empiezas a escribir. Y desarrollas este taller. Quince pasos está en mi bio. Vas a mi bio y haces estos quince pasos. Ahora, yo, tú tienes que hacer estos quince pasos. No los puedo hacer por ti. Yo ya los hice. Entonces, te toca a ti hacerlos. ¿Ok? Esa es decisión. Te educas y repites este proceso. ¿Para qué estamos nosotros entonces hoy acá? Para podernos todos los días educar y tener conciencia bajo el punto de vista neurobiológico. Le voy a volver a repetir. Hoy estamos acá para tener conciencia y tener un nuevo punto de vista que es nuevo punto de vista neurobiológico. Hola, saludos desde el norte de Perú. ¡Bravo! Qué rico, Ana, que estás acá. Me encanta, me encanta que estés acá. Y tú también de Cam... ¿De qué? De Cambra. Ok. Hola, natural, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Listo. Cuando una mujer se educa y entiende la función natural del cerebro, la función natural del cerebro y obtiene un nuevo enfoque de lo que es el cerebro de un hombre y lo que es el cerebro de una mujer. El hombre se enamora por los ojos, escríbame eso, el hombre se enamora por los ojos y la mujer es la que lo escoge por el olfato. Entonces, no es que a usted le toquen los infieles, es que usted lo huele y usted dice, este es infiel, este me gusta. Y usted lo escoge. Cuando yo entendí eso, yo dije, ¿qué? No puede ser que yo escoja, yo soy la que escojo el hombre. Él es infiel por naturaleza, porque él a todas nos miró cuando llegó a la fiesta. Él miró a las diez monitas que hay ahí boleando el culo. Él fue el primero que entró con cara de no sé qué y con el hombro así y caminando así derecho y las miró a todas. A todas las mica las miró, a todas las monas las miró, a todas las mujeres las miró, porque su función biológica es mirar. Pero nosotras somos las que los escogemos. Mire, le voy a dar poder hoy, mujer. ¿Cómo así, Marimelta? Entonces, vení, contame. Yo soy la que escojo al hombre. Si usted lo escoge y lo huele con el olfato, hace así. Este es infiel. Este es bobo. Este, este es, no, este no. Este que es infiel. ¿Por qué? Mire, le voy a explicar por qué. ¿Por qué escojo yo al hombre que es infiel? Fíjate que cambiamos la pregunta. Y es muy importante que cambies la pregunta. Aquí la pregunta es, ¿por qué todos los hombros que amo son infieles? Cambia la pregunta. ¿Por qué tú escoges con el olfato al infiel? ¿Qué hay en ti que el olfato dice? Este es infiel. Este me gusta. Este es el que me gusta. El que me, el que me genera como, a ver, competencia entre las diez. Yo lo escogí. Yo lo escogí. Entre las diez yo lo escogí porque él nos miró a las diez. Y él con cualquiera se hubiera ido. Ah, yo no le creo, Marimel, de aquel con cualquiera. Ay, si yo los conozco como la palma de mi mano. Yo los conozco como si fueran mis hijos. ¿Quién los crió? Él mira a las diez mujeres. Él nos dice, desde que te vi por primera vez me enamoré de ti. No, él mira a las diez. Y de las diez, la que lo escoja a él, él se queda con esa. ¿Entiende? Que es diferente. Por favor, edúcate, mujer. Edúcate. Y entonces, Marimel, de qué fue lo que yo le olí a ese hombre que me encantó. Ay, porque uno hasta se estremece. Y ese hombre divino, divino. Todas las otras nueve lo vieron feísimos y dijeron, ay, mira ese bobo tan coqueto. Y las otras nueve dijeron, ay, no. Pero la otra que huele como a, que tiene el mismo olfato tuyo y eso se llama el histocompatibilidad. Nosotras las mujeres tenemos una hormona. Anóteme esa palabra, por favor. Se la voy a anotar aquí. A ver. La hormona, la hormona de histocompatibilidad. Marimel, diga lo que nos va a hablar hoy. Claro, es que una mujer educada es una joya. Entonces ya, como, Marimel, no pierda su tiempo hablando pendejada. Siga hablando lo que necesita hablar. Conciencia bajo el punto de vista neurobiológico. No pierda su tiempo viendo consejos pendejos que le ponen en otras partes que la verdad, Dios mío. ¿Cuál es la función natural del cerebro? La función natural del cerebro, ¿cuál es? El hombre escoge, elige por la vista, la mujer por el olfato. Y nosotras las mujeres somos las que escogemos al bobo ese que es infiel. Listo, listo. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón yo, María Inelda Cardona, me consigo un hombre infiel? ¿Qué hay en mí? Porque él es el espejo. Yo no cambio. Usted que ve acá en el espejo. Ve gris. Y si yo lo cambio por este color, ¿qué ve? Y si yo lo cambio por este color, ¿qué ve? Y si yo lo cambio por este color, ¿qué ve? Dice, ¿yo cambié el espejo? No. Cambié la imagen que se ve en el espejo. Porque yo soy el espejo y el otro es el reflejo. Entonces, el día que yo entendí esto de las neuronas espejo, y entendí que a nivel neurobiológico, el cerebro tenía una función natural. Nosotras las mujeres olemos y decimos, con este puedo tener cría, tener hijos, reproducirme. Y si de las 10 hay otra que también tiene el mismo problema mío, que huele y dice, este es el que, con el que me puedo reproducir, entonces entre las dos nos lo peleamos. Y entonces nosotras ya nos metemos como en una competencia a nivel biológico de adrenalina. A ver, ¿quién es la que va a ganar? Porque es que yo no, yo lo escogí, yo lo vi primero, y entonces la otra dice, pero es que él también me miró a mí. Claro, él las miró a los dos. Y las dos se lo pelean. En guerra de muerte. A ver, ¿con cuál de los dos se queda? Y uno hasta hace todo el melodrama que le toca hacer. Y resulta que las dos tienen el mismo problema de infancia. Por eso haga esto, haga esto. Con estas preguntas usted las descubre. Hoy lo que quiero es que usted sepa que biológicamente usted desarrolló unos bioquímicos en su sangre. Biológicamente usted está acostumbrada a luchar por el amor, porque cuando era chiquita no la querían. Porque cuando era chiquita vivió en medio de padres infieles. Porque cuando era chiquita usted vivió la infidelidad de sus padres. Y es lo único que usted puede oler. Esa carne usted la conoce, la carne del dolor, la carne del desamor, la carne de la ignorancia, la carne del que me ignoran. Esa, ese olor usted lo conoce. Y entonces usted pelea por conseguirse a ese famoso hombre infiel. Entonces, no es que a usted le tocan. Cuando yo, ay, me cayeron esos 20 y yo, como así que, como hasta me, hasta me, me, me hago así yo, como así que yo escogí a ese hombre. No puede ser, no puede ser. Yo pensé que a mí me tocaban esos así. Sí, no, no. Entonces, cambié mi percepción. El espejo, el reflejo de lo que yo veo en el espejo son mis programas. Es mi percepción. Al cambiar mi percepción, ya yo elijo de otra manera. Tomo decisiones a nivel bioquímico de otra manera. Entonces, en la misma fiesta, llega el galán. Es que ellos entran, hasta entran con la caminada y con la coquetería y miran todos coquetos. Y apenas yo lo veo, yo digo, oh, entró Don Juan. Yo reconozco a los Don Juan. Yo los reconozco a leguas. Porque aprendí a educar mi ojo. Aprendí a observar al otro. Aprendí a ver el comportamiento del otro. Y aquí quiero leerte una cosa que es muy importante de este libro. Déjenme, les leo para que complementemos esto a nivel ya del cerebro. Este libro se llama Cómo romper maldiciones generacionales. Y les voy a leer. Hola, Melina, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí. Sí, total, Viviana. Así es. Hola, they, 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 there. Valeria dice. Vamos a ver qué dice Valeria por acá. Y como hablamos el otro día, la energía masculina y la femenina. Las mujeres infieles tienen energía masculina. Sí, las mujeres infieles tienen energía masculina total. Una mujer infiel tiene energía masculina. La predomina. Porque nosotras, como femeninas, no somos infieles. Entonces, la femenina no es infiel, la femenina es fiel. Les voy a leer esta parte acá. Hola, buenos días. Por aquí me están saludando. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Dice, el cerebro es un radar. A ver. El cerebro es un radar andante. Está en la página 68 para que las personas que tengan el libro abran el libro en esta página para que lo leamos. Lo leemos. Me encanta el tema. Y estoy escribiendo un libro que se llama Adictas al Amor para que sepan pues lo que se viene. Que va a estar muy bueno. Bueno. Aquí dice. El cerebro es un radar andante. Escriba eso, Viviana. Usted que está escribiendo. Y Valeria, por favor. Aquí en Instagram me gustaría que me escribieran esa frase. El cerebro es un radar andante. Yo espero para que puedan escribir. Espero a que escriban. O a tener paciencia para que escriban. Y si me lo pueden escribir aquí. Exactamente. Gracias. La felicito por esa manera amena, sencilla de exponer su tema ágido. Ay, ay, ay. Totalmente. La neurociencia aplicada a la reacción y emoción. Exacto. Gracias, Valeria, por escribirlo acá. Que es muy importante que también en Instagram estén los comentarios. Entonces, voy a leer despacio para que tengan tiempo también de escuchar y escribir, ¿ok? Bueno. Vamos a ver. Dice. El cerebro es un radar andante. Está especializado en ver lo que le rodea. Entonces, el hombre se enamora por la vista. El hombre ve la mujer, le ve los pechos, le ve la nalga, le ve el cuerpo y ve, la ve. Y él está interesado en todo lo que ve. Por eso es que cuando el hombre mira a una mujer que le llama la atención, él ahí mismo hace así. Y mira. Y entra a la fiesta y ahí mismo las mira todas. Les mira las tetas y el culo. Porque él es un hombre. El cerebro es un radar andante. Es normal. Está especializado en ver lo que le rodea. Y yo, que estoy parada ahí, al lado de las diez muchachas, yo veo lo que me interesa también. Y lo veo que él me miró a mí. Pero es que él las miró a todas. Pero a mí no me interesa que haya mirado a todas. Es que me miró a mí. El cerebrito este, que es un radar andante, ve lo que le conviene. Su función es el de socializar. La función del cerebro es socializar. Vuelvo y lo repito. La función del cerebro es socializar. Entonces, Viviana, que está ahí entre las diez muchachitas, ella está... A ver quién me mira. Porque es que biológicamente estamos diseñadas para eso. Somos unas monitas. Unas monas. Unos animalitos monitas. ¿Cómo se dicen los monos? Viviana, ¿cómo se le dicen los monos en México? Bueno, un animalito. Unas miquitas. Entonces nos vamos de fiesta. ¡Ah! ¡Ah! Tomamos de fiesta y nos sentamos ahí a las diez. A ver, ¿qué de los monos que llega nos mira? Y como el radar es un cerebro andante, estamos pendientes de que él nos mire. Y no nos damos cuenta de que él miro a las diez. Porque somos unas... A ver. Y todas se arreglan el pelo. Y entonces uno empieza así. La otra dice, ¡ay, vení! Tener labial. ¡Ay, dame un poquito de brillo! Que ahí llegó ese galán. ¡Ay, espérate! Y si no, se van para el baño. Arreglasen el pelo. Y entonces la que más pelo saque. Porque esto es un vicio de nosotras las mujeres. Y yo ya lo he sacado como cien veces este pelo aquí. Y uno se mueve el pelo. Y entonces se organiza bien mejor el escote. Porque pues para que haya más atracción. Y entonces voltea mejor este brazo acá. Para que lo mira. Y le sonríe con... Ay, mi amor. Es que eso yo lo hice hace mucho tiempo. Y entonces se queda mirándolo. A ver, ¿cuándo le pilla la miradita a él? Y todas las diez así. Y él es que, ¡oh, my God! ¿Yo qué me echaría? Hoy entré con este... Ya sé que el tumbao que traigo los tiene locas. Hasta que aparece la otra que empieza a oler. Usted dice, no, con este no. Este es un bobo ahí. O puede haber una que diga que esté educada. Y se queda quieta. Y sabe que el cerebro es un radar andante. Pero a mi beneficio. Me quedo quieta. No actúo de ninguna manera. No hagas nada. No digas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo. Y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada. Y me quedo sentada. Observando cómo el monito entra. Hacen muñerías. Las otras monitas también hacen muñerías. Y yo digo, ¡oh, my God! Y enseguida dos se lo pelean. Tres se lo pelean. Cuatro se lo pelean. Porque esto es un flagelo que hay ahorita y hoy. Más que cuando yo estaba. O yo creo que cuando yo tenía veinte. Y ahora tú que tienes veinte, trabajamos igual. Porque esta tecnología no ha cambiado. Porque es biológica. Porque puede haber muchos computadores. Puede haber muchos avances científicos. Pero esta carne es igual. Es biológico. Y entonces, se las pelean. Y yo, bueno, no participé en la fiesta. Y pues no conseguí novio ese día. Porque, pues, yo sé lo que quiero. Y observo todos los que vayan entrando. Y voy observando otras cosas. Porque el radar está activo. Todo depende de qué es lo que yo quiero. Para mi vida, de una manera, conciencia. Entonces, cuando yo tengo conciencia, bajo el punto de vista neurobiológico, sé que mi cerebro es un radar andante. Y yo lo voy a utilizar a mi beneficio. Por lo tanto, voy a seguir leyendo a ver qué dice. Por lo tanto, no está interesado en observarse a sí mismo. Una mujer educada sabe que el cerebro no está interesado en sí mismo. Sino que está interesado en los demás. Cuando nosotras salimos a la fiesta, estamos interesadas en biológicamente mirar a ver quién nos mira. Es una necesidad biológica. Él no está interesado en observarse a sí mismo. Escúcheme esto. En resumen, tú le importas para nada al cerebro. Yo le importas un culo. Y lo digo un culo y me río. Aquí en el libro lo digo así. Suena, suena. Me importa un culo. Al cerebro yo le importo un culo. A él no le importo yo nada. A él lo único que le interesa es, como mujer, quién me va a mirar. Para que cuando me mire yo saco mis movimientos de instintivos, de miquita, de monita, de animalito, seductor. Y él las mira todas porque él sabe la ley de las probabilidades. De diez me mira una. Punto. Él sabe. Biológicamente él sabe que la presa no es sino una. No hay sino una presa ahí en la noche. Si es que hay. Entonces, eso es una guerra campal. Es una guerra campal. Cuando yo entendí que yo era la que escogía al hombre, cambié la percepción de que es que a mí no me tocan todos los hombres son infieles. No, hay hombres muy buenos. Y lo vivo con, y lo vivo. Y soy una mujer que ha vivido y ha tenido la experiencia. Tengo la experiencia de saber que esto es verdad. Entonces, yo al cerebro le importo nada. Al cerebro mío yo le importo un culo. Así, textual. Suena feo, pero me gusta esa palabra porque lo entendí así. Así es, el cerebro está diseñado para que le importen los demás. No es que usted sea de buenas o sea de malas. Es que el cerebro está diseñado para que le importen los demás. Tú como persona le importas menos de lo que crees. Gracias a las neuronas espejo es que existe la empatía, la imaginación y la vida social ajena. O sea, es un mecanismo. Estas neuronas espejo son un mecanismo para nosotros poder ser sociables, para poder tener empatía. Ay, queriditos, a mí me gusta. Apá, estoy en el taller. Ahorita lo llamo. Ah, no, bueno, tranquila. Ahorita lo llamo, chao. Dios mío, ayúdame, señor. Entonces, gracias a las neuronas espejo, gracias a estas neuronas espejo, y vuelvo e insisto, ¿vamos a cambiar al marido o vamos a cambiar nosotras? Porque si no, ¿usted cree que si cambiamos de lápiz al marido no es infiel? Bótelo. ¿Qué se consigue otro marido infiel? Bótelo. ¿Qué se consigue otro marido infiel? Bótelo. ¿Qué se consigue otro infiel? ¿Qué se consigue otro infiel? Y biológicamente nosotras no tenemos sino 40 años para ser reproductivas. Y la tarea biológica de la mujer es engendrar hijos. Ellos no tienen afán porque ellos biológicamente pueden tener hijos hasta que se mueran. Mi papá a la edad que está puede tener hijos, 83 años. Nosotras no. Entonces, nosotras biológicamente, por eso es que nos aferramos a ese hombre para poder biológicamente tenerle un hijo y poder sentir que vinimos a esta tierra a procrear porque es nuestra función biológica. mírónica, ¡qué cansancio! ¡Sumo la panza! ¡Una changuita! ¡Una changuita! a una changuita, dicen en México, una changa total, totalmente una changuita, una miquita bregando a ver, arreglándose el pelo, echándose labial, y mira, se hace así, hace así, estira el pico porque ya se usa así, saca la lengua, o sea, una changuita, una miquita bregando a ver si de pronto de las 10 cae. Imagínense que estadísticamente estuve mirando el grado de infidelidad y el grado de infidelidad estadísticamente. Miren las estadísticas en Google. ¿Cuál es la estadística de la infidelidad en este momento? Me gustaría que ustedes miraran eso. ¿Cuál es la estadística? Es más, voy a mirar. ¿Cuál es la estadística de infidelidad? Esto es grande, muchachas. El estudio, el estudio, un estudio concluye que el 30% de la población es infiel, quiere decir que de 10 hombres, 3 son infieles. Y eso que a mí me parece que esa estadística está un poquito, es del 2014, o sea, esa estadística no me parece actualizada. Estadísticas de infidelidad, vamos a poner en el 2021, en 2021, vamos a ver qué sale. Las mujeres son más infieles que los hombres, oiga, porque la mujer en Millenian engaña más que los hombres, ¿sí ven? Oh my God, esto es todo un tema, mujeres. Entonces, el año, el 2021, el año de la infidelidad, wow, 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 wow. Yo tengo, tengo, tengo la estadística de que de 10, de 10, de 10 personas, la estadística que yo tengo, que tengo que buscarles de dónde lo saqué, es del 64%, entonces, de cada 10 personas, 6 son infieles. Y yo creo que esa estadística está, le digo la verdad, no está bien. Entonces, vamos a ir entendiendo esta parte y quiero terminarles de leer. Gracias a las neuronas de espejo es que existe la empatía, la imaginación y la vida social. Entonces, tú tienes unos programas aquí en este espejo y de acuerdo a los programas que tienes, tú escoges de los 10 hombres que hay ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tú tienes 10 y porque escoges el infierno. Dios mío, tú tienes 10 hombres acá. Pero es que sí puede ir. En el espejo que ves, ves los 10. ¿Y por qué? Tú que escoges, escoges el infiel. Porque escoge lo que hay proyectado en tu pensamiento, en tu inconsciente y escoges este y resulta que este es el infiel. Pero es que de estos, 6 por cultura son infieles porque no están educados. Y estos otros 4 no te gustaron, no los oliste, no conoces este olor. Esto es carne aburrida para ti. Esto es carne que no funciona porque no te da sabor. Esto sí te generan dopamina. Esto sí te generan nicotina. Esto sí te generan adicción porque eres adicta al dolor. ¿Qué? Marinelda, no me diga que yo soy una adicta al amor. Sí, mi amor, usted es una adicta al amor. Si usted tiene un hombre infiel, es que usted es adicta al amor. Y cuántas infelidades le he perdonado, a mí ni me importa. Porque en este momento hasta le perdonas que tengas hijas. Hasta le perdonas que te hagan ya puesto los cachos con la muchacha del servicio. Hasta le educas a la mujer del servicio. Hasta le educas a la niña que tuvo dentro de la casa y te hiciste la boba. Y nunca lo viste. Y nunca supiste ni quisiste averiguar. Y te hiciste la que no veías. Mi amor, si yo lo viví, como hija yo lo viví. Y como hija sé lo que es la infidelidad. Entonces, claro, si yo no conozco sino este olorcito de dopamina, de adicción, estos cuatro a qué me van a saber. Me parecen aburridos. Es como si me pusieran un pedazo de carne y una zanahoria. Yo me como la carne, porque es lo que hay como animal. Pero la zanahoria, eso es de un conejo. O sea, no me gusta. La lechuga tampoco, un tomate. Eso me da pereza. Una manzana, qué pereza. Yo me cojo la carne. Que esa sí me hace sentir. Una... Todo distinto animal. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Marimelda? Dice aquí, gracias a las neuronas de espejo, es que existe la empatía, la imaginación y la vida social ajena. Este es un comportamiento imitativo por resonancia. Entonces, nosotras vemos los diez hombres y por un comportamiento que tenemos imitativo de nuestros ancestros, por resonancia, escogemos estos cuatro. No los volteamos a mirar porque parecen una lechuga, comida que nunca comimos en la casa. Pero estos cuatro son puro cebo, manteca, mantequilla, buñuelo y todo lo que vimos en la casa. Y entonces, de estos sí sabemos. Entonces, ahí, el conocer esta información te sirve para aprender nuevas habilidades y poder entender el comportamiento de los demás. Con esto quiero decir que las personas que están a tu alrededor te disparan las mismas emociones que más adelante podrás descubrir en ti. O sea, estas emociones que son negativas, que son tanto positivas como negativas, son un reflejo de las neuronas espejo. O sea, el comportamiento imitativo de resonancia. Ese es otro concepto que debemos de aprender nosotras, las mujeres del futuro. Tenemos un comportamiento imitativo por resonancia. Y de esta manera es que vamos rompiendo esos programas. Bueno, mujeres, yo quisiera quedarme aquí todo el día y hablarles. Emelina se ríe, sumo la panza. O sea, si hacemos, somos todas unas artistas. Pero, bueno, mañana continuamos. Espero que las que descarguen estos 15 pasos, acuérdense que tienen una hora de coaching personalizado con mi equipo de trabajo. La escuela está creciendo, muchachas. Le cuento que la escuela está creciendo muchísimo. Que tenemos muchas personas que están interesadas en educarse. Y, bueno, bienvenidas a todas las que han adquirido los 15 pasos. Y espero con mi equipo de trabajo poderles ayudar y que la escuela realmente cumpla su función, que es la educar, educar y educar. Y realmente poder llevar a la práctica todos estos nuevos conceptos para que podamos ser las mujeres del futuro felices y comamos perdices. Bueno, sonó a propaganda. Chao. Chao. Chao, mujer hermosa. Chao. 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 Gracias por ver el video.